Muy buenas motivados o motivadas, estoy aquí de nuevo y como veis seguimos en Warface Y me ha salido del personaje ya directamente de frango tirador O sea que, bueno, viendo la partida anterior como quedó No está mal, no está mal Pero prefiero... Uff, va un poco lag Uff, va un poco lag esto, hoy va Te mueres y tal Vale, oh, muere, 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 muere No, que tengo que recargar Bueno, en fin, a ver si me cambio ya la clase y tal Vaya, estoy cambiando de clase Venga, 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 va, 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 que quiero jugar Voy 2, 1, bien, no está mal Vale Mira, aquí, aaaah Aquí puedo cambiarla, mira, perfecto Y como ahora la... bien, perfecto Vale, ya la tengo, vamos Uff, claro que sí, hombre, esto es otra cosa Con esta mira, tío Mira, 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 corre, 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 voy de aquí Subimos 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 Ostras Ahí va, que este es aliado Oh, no he muerto Oh, pensaba que sí Vale Van... por aquí... Sube, Javi Sube Sube, sube, sube Eh Ahí va, que es aquí, con este Tira granada Todavía no he matado a nadie, te lo juro, con las granadas A ver Bate Paso Paso Que me voy ardiendo Ahí Revíeme No Oh De igual, venga, va Eh, por aquí, por aquí se sale Eh, no Ostras Ah Ah Huye, huye, huye No he matado a nadie todavía con las granadas, tío Me parecen en serio Oh Pero juro que cambio con Con la mira esta Dios, que menudo cambio más bueno Ha mejorado por 100 El arma Me parece, amigo Uy, pensaba que era una columna de estas Me parece, vale Están todos soldeados por aquí Por aquí ni nadie Por aquí tampoco Ostras Dios Que estaban ahí todos Va Reanimarme Bueno, pues nada No me espero a que me reanimen Paso Ay Cha Que es la derecha, no la izquierda Arriba una granada No mato a nadie con granadas Ja, 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 ja En serio, tío Dios Estos son profesionales, eh Madre mía, la que me están pegando Ja Venga, va ¿Cuánto voy? Dios, 4-4 Con lo bien que había empezado Granada Granada que va Oh, le he dado uno No Por aquí arriba Vamos a subir por aquí arriba Oh, voy Vale, va Vamos No vengamos todos por el mismo sitio Porque si no Vale, vamos Lo he visto, lo he visto también ahí Vale, va, va, va Vamos Poco a poco, poco a poco Poco a poco Que va bien la cosa Vamos Ah, tío No lo he visto Me cago en No veo yo que vea muy bien la conexión, eh Voy bastante bien Me falta solo una barrita Pero no se la ve un poco Lo veo un poco lento esto En fin Escusas Oh, 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 oh Aquí hay uno, aquí hay uno Muerte Dios Pensaba que Venga, va No, me da igual No quiero que me reciten Tarda mucho Dios, la que me ha pegado ya Jolín Con el botón derecho Siempre Le doy nuez Alguien Muere Recarga Ahí va Vale, aquí hay uno Que lo maten a él Yo voy por aquí Ostras Tengo ganas ya de cambiarme de arma Y que me toque una mejor Porque, en fin No tengo unas cosas nuevas No tengo cosas nuevas Pero, mira Eso me gusta, ¿sabes? Que en la misma clase puedas ponerte los accesorios y tal Para cambiártelos dependiendo el este, la zona Y... Ostras, me matan Vale, vale, vale Sal de aquí que está ahí abajo Madre mía, el amor hermoso Que mal Que mal, que mal, que mal No me conozco este mapa Ostras La luz cegadora, ¿no? Parecía ahí De Jesús ¡Oh! Que le doy sin querer ¡No! ¡No! Me he equivocado Así me suicido Vamos Por aquí arriba no hay nadie No Pero aquí sí Vale, vamos A ver Continuamos ¿Cómo se deslizan así? No, a mí no me lo hace ¿Será un poco solo? ¡Sí! Solo es darle un poquito A ver Vale, vale, vale Vale, vale, vale Solo es darle un Un tic De estos Un golpe Yo le daba mucho Vale, buenas armas Y... Me lo pongo a mí mismo Va ¡Dios! Que fallo todas las balas ¡Uh! He sido como Como lo malo De las películas ¡Oh! Vamos a empate Eso que hace ahí La forma por el lado Del personaje Enchapa Ahí Por lo mismo digo O sea Vaya malo Estoy hecho yo también Muere Vale, va Vamos No, que me quedo enganchado No, que me quedo enganchado Vale, muere Me espero a ver si aparecen Porque se que... Me dolió Esa ha sido buena Me la tendría que copiar Aparecer por las esquinas Ya haciendo así Así no te ven ¡Oh! 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 No le he matado ¡Oh! 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 Vale Vamos Me ha disparado por la espalda No, no hay nadie Vale Me quedan pocas balas ¡Bua! Me quedan pocas balas O sea, no así Tenía que haber recargado De eso Pero bueno, en fin El 17-11, va Venga Yo os digo No sé si se lo dije En el primer capítulo Bueno, capítulo Lo iba a decir En el primer vídeo De esto y tal No soy bueno Es la primera vez ¿Qué me ha disparado? ¡Ah! ¡Que estoy arriba! ¡Ostras! No sabía que se podíais subir ahí Bueno Como iba diciendo No soy el mejor De este juego Manqueo bastante Son las primeras partidas Creo que esta La cuarta partida Que hago Grabada, creo Sí, la cuarta partida Grabada Y la quinta En esto En realidad O sea, que Quinto o sexto O algo de eso No sé ¡Oh! ¡Sí! He matado uno Vamos ¡Bum! ¡Hay que matarle detrás! ¡Y matarle detrás! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Jajaja! El de ser Me ha quedado como ¡What the fuck! ¿En serio? ¡Wow! ¡Va, eh, mía! Vamos ganando ¡Bien! Estamos pegando una paliza Bastante interesante ¿Eh? ¡Eh! ¡Profesional! ¡Uy! No corre ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ah! Soy profesional No he chillado para nada ¡Neh! Vamos Me gusta muchísimo En serio Este juego Vale, va Salda aquí Salda aquí Salda aquí Salda aquí Salda aquí ¡Ah! La granada Tiene bastante Alcance las granadas De explosión Digo Un de expansiva de esta Tienen bastante Y se va a acabar ya la partida Y he ganado Bueno Hemos ganado ¡Sí! Hemos ganado ¡Oh! La última mía ¡No! ¡Oh! Y primero ¡Bien! ¡Sí! Al aparecer ahí Tofaker en el centro Mira, mira, mira Mira, mira ¡Olé! Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Que En serio Me está gustando bastante No sé Hacía ya mucho tiempo Que no he jugado a otro Buah, mira Lo tengo yo todo ¿No? Muertes y precisión 17 Pero Como voy a diciendo Hacía ya tiempo Que no jugaba un Un shooter Y me gusta bastante O sea Me está gustando bastante Lo bueno es que es gratis ¿Eh? Y es free Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Que tendréis más vídeos Que estoy grabando Una barbaridad Creo que este es el sexto Que grabo ya No sé Todos los vídeos Los estoy grabando seguidos Para aprovechar bien el tiempo Estos siete días Que me quedan De De golpe No de vida En fin Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta Escribiros al canal Os suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!